Estas son las esculturas hiperrealistas de la artista australiana Patricia Piccinini. Las esculturas son híbridos de animales y humanos que lucen feos y tiernos al mismo tiempo. Grabado en Olimpia, Estados Unidos, estos son dos enormes lobos marinos machos trepados sobre un pequeño barco. Están a punto de hundirlo. En promedio, un lobo marino mide 3 metros y pesa 300 kilogramos, aunque pueden llegar a los 400. Entre estos dos suman al menos 600 kilogramos. El problema es que todo el peso está concentrado en la proa. Grabado en Estados Unidos, este es el Bigfoot número 5, que es el Monster Truck más alto de todos. Los neumáticos miden 3 metros de altura. Normalmente no se utiliza para aplastar otros carros porque es muy inestable. Grabado en China, esta es una granja acuícola, es muy probable que estas conchas las estén colocando para secarse. El video fue filmado en Shur Hurgan, Tayikistán. Para muchos, esta es una prueba del despertar de los zombies. Son decenas de tumbas abiertas a causa de una fuerte inundación que sumergió la aldea de Coni Bodom, incluyendo su panteón. La fuerte corriente de agua causó el arrastre de lodo y la erosión de la tierra suelta de muchas tumbas. Este es el deporte del Cup Stacking o Speed Stacking, que consiste en apilar el vasos lo más rápido posible. Las secuencias de construcción suelen ser pirámides de 3, 6 o 10 vasos. Los países potencia en este deporte son Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y Taiwán. El récord de rapidez lo tiene el estadounidense Steven Puruganan. Grabado en el zoológico de Kent en Inglaterra, este es Amban, un gorila de 21 años que camina erguido. No es algo tan excepcional, casi todos los gorilas son capaces de caminar erguidos ocasionalmente, sin embargo Amban utiliza esta capacidad con mucha frecuencia. Le sirve para obtener más comida, ya que con esta postura puede mirar sobre la valla y ver cuando los cuidadores se aproximan con la comida y acercarse al punto de encuentro antes que los demás. Este es el carro invisible de la Mercedes Benz. Se trata de una campaña para anunciar el F-Cell, un vehículo de hidrógeno. Son carros cero emisiones que funcionan con oxígeno e hidrógeno. La reacción de ambos elementos produce electricidad que alimenta la batería del automóvil. Otras marcas que también desarrollaron autos de hidrógeno son la Toyota, Honda y Hyundai. Grabado en el Museo de Historia en Urales del Sur, Rusia, una tapa de vidrio que guarda fragmentos del meteorito de Chelyabinsk se elevó misteriosamente. Este fue el meteorito de Chelyabinsk. Un fragmento caído en un lago fue recuperado y colocado en este museo. La caja se levanta a control remoto. Si alguien no estaba jugando con él, pudo haber sido un cortocircuito. Gracias al suscriptor Gerson García por esta recomendación. Este es el lanzamiento del Ariane 5 grabado desde un avión comercial sobre Francia. Los Ariane son cohetes espaciales europeos fundados por Francia, Alemania, Inglaterra, España, Países Bajos, Italia y otros. Gracias al suscriptor Megalodon Ancestral por esta recomendación. Estos son milpies luminosos. Estas especies de milpies son los que producen el veneno de cianuro. Esta especie en particular es endémica de Estados Unidos. Gracias por ver el video.